Canarias inicia la vacunación contra la COVID-19 en los centros sociosanitarios de siete islas. Canarias ha iniciado este domingo la administración de la vacuna contra la COVID-19 que ha comenzado en siete residencias de mayores de siete de las ocho islas en las que se ha dispensado 360 dosis entre los residentes y los trabajadores de estos centros. La jornada se inició a primera hora de la mañana con la llegada del lote de vacunas a las autoridades sanitarias en el aeropuerto Tenerife Norte, a donde llegaron el sábado por la tarde trasladadas en un avión del Ejército del Aire procedente de Madrid. Tres helicópteros del GES con el apoyo de la Policía Canaria se han encargado del traslado y distribución del material sanitario durante la mañana del domingo a las restantes islas. En total, en este primer envío se han recibido 400 vacunas. La primera vacuna ha sido administrada pasada a las dos de la tarde en el Hospital Nuestra Señora de los Dolores y unos minutos después se ha iniciado, en simultáneo, la vacunación en las residencias previstas en las restantes islas. Siete residencias han abierto sus puertas para poder vacunar a estas personas y en el día de hoy serán 360 personas, 360 mayores los que recibirán esta vacuna en los centros de Canarias. Hay 150 personas, enfermeros y enfermeras que han sido formados, se formarán más en los próximos días. La tinerfeña Doria Anatolia Ramos González, de 84 años de edad, ha sido la primera persona en recibir la vacuna contra la COVID-19 en Canarias. Siempre desde que salió un virus, se han dicho de la vacuna, yo siempre dije que me vacunaba. En el resto de islas, también las primeras a vacunar han sido todas mujeres. En Gran Canaria, María del Carmen, Denis Marreros, de 73 años de edad. María del Pilar Pérez Hernández, de 81 años, en Lanzarote. Francisca Morales Padrón, de 87 años de edad, en El Hierro. Carmen Cisnero Pastor, de 95 años de edad, en La Palma. Rosario Torres Torres, de 67 años de edad, en Fuerteventura. Y en La Gomera, Margarita Cubas Pineda, de 87 años. Sin ninguna duda, el 27 de diciembre es un día que hay que remarcar porque empezamos realmente a tener luz en este túnel. Porque la esperanza y la ilusión llegan con la vacuna, lo que no significa que no sigamos siendo estrictos en el cumplimiento de las normas. Tenemos que seguir conviviendo con la COVID. Seguirá habiendo personas que se contagien, pero la voluntad es que sean el menor número posible los fallecimientos, el menor número posible los que tengan que ingresar en los hospitales para caminar, ahora sí, de manera firme y hacia la esperanza de salir de este absoluto año tenebroso, a tener futuro como teníamos en el pasado. En Tenerife se han vacunado 90 personas y en Gran Canaria se han administrado 25 vacunas. En Fuerteventura han recibido la vacuna 60 personas, mientras que en Lanzarote se han vacunado un total de 65. Por su parte, en La Palma se han administrado 60 vacunas. En La Gomera han recibido la dosis 40 personas y en El Hierro hoy se han administrado 20 vacunas. La vacunación en Canarias ha comenzado este domingo como en el resto de comunidades autónomas y para ello se ha dispuesto un operativo conjuntamente con la Consejería de Derechos Sociales y las Administraciones Públicas, Presidencia y Seguridad, que ha permitido que las dosis lleguen a todas las islas de modo que se garantice la accesibilidad a las mismas en todas las áreas de salud y a los grupos de población a los que va dirigida. En total, se han administrado la vacuna a 360 residentes y trabajadores sociosanitarios, dando prioridad a la población de mayor vulnerabilidad, para luego continuar hasta completar a todos los usuarios de todos los centros. La vacuna administrada es la Pfizer, aprobada el pasado lunes por la Agencia Europea del Medicamento y de la que Canarias dispondrá 169.000 dosis hasta marzo. A partir de mañana y hasta el mes de marzo vamos a recibir cada semana, Canarias, un lote de 13.750 dosis de la vacuna Pfizer. Es posible que esta semana que empieza llegará bien mañana o si no el martes, pero a partir de ahí cada semana 13.750 dosis de esta vacuna, que como saben se suministran dos dosis a las mismas personas a los 21 días esta segunda. Llegarán luego otras vacunas, Moderna, Oxford, que también irán siendo aprobadas para poder tener, esa es la voluntad, de aquí a los meses de verano, la mayor población posible de Canarias vacunada y por tanto con esperanza ante una enfermedad que es la coronavirus que lleva por delante mucha letalidad y que tenemos que tener el máximo de la población inmunizado. En el primer bloque de actuación de la vacunación serán casi 15.000 personas, 14.990 las que le recibirán. Son los que están en las residencias de mayores, más de 8.000 personas, los que trabajan con ellos, más de 5.700, y también los que están en los centros de discapacidad, cerca de 1.200 personas. Ese será el bloque 1, 15.000 personas. El bloque 2 es todo el personal sanitario, más de 30.000 que tenemos en Canarias, los que recibirán las vacunas para luego seguir y por orden de vulnerabilidad con el resto de la población de una manera que ya va a ser imparable. La vacuna se administra por vía intramuscular en una pauta de dos dosis separadas 21 días y esta vacuna solo está autorizada para su uso a partir de los 16 años de edad. Un equipo de 150 enfermeras del Servicio Canario de la Salud de todas las islas ha recibido formación específica y será el encargado de vacunar durante la primera fase en los centros sociosanitarios de Canarias. Paulatinamente se continuará formando en la administración de esta vacuna a todo el personal de enfermería que habitualmente ya se dedican a la vacunación en atención primaria y especializada. Creo que no hay mejor manera de despedir este año que con el día de hoy y con la ilusión de que vamos en la senda correcta. Es un día feliz. Estas siete mujeres que hemos visto hoy en las imágenes, muchas de ellas con la socarronería propia de lo que somos los canarios y canarias que sonreímos incluso cuando estamos colocándonos una vacuna, somos optimistas por naturaleza, creemos que la vida puede ser mucho mejor de la que lo hemos tenido en los últimos meses y vamos a seguir apelando a esa conciencia cívica porque, repito, este 27 de diciembre, este domingo, es el mejor domingo de muchos domingos de sufrimiento que hemos tenido en el año 2020. Aún nos queda sufrir, pero que sea lo menor posible y sobre todo con la vacuna ya con nosotros será más llevadero. Así que enhorabuena a toda la sociedad canaria porque la vacuna ya es parte de Canaria. La vacuna ya es parte deloro ¡Suscríbete!